Y como les estaba contando, los asaltos a las peluquerías siguen en aumento en la capital. En las últimas 24 horas se han registrado dos robos en estos locales. Nos vamos a enlazar inmediatamente en vivo para conversar con Rebeca Antezana, guía Zoom, presidenta de la Asociación Peruana de Empresarios de Belleza. ¿Cómo estás, Rebeca? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, estamos realmente preocupados por la situación que está viviendo el rubro y creo que no solamente el rubro, es en general todo. Cada día vemos que los asaltos se hacen una costumbre, algo que ya nosotros nos estamos acostumbrando y eso no debe pasar. Hemos visto incluso hace un momento como un delincuente ingresó a un salón de belleza y le hizo tocamientos indebidos a una de las trabajadoras. Claro, o sea, nos estamos enfrentando a una delincuencia a niveles del terrorismo y sobre todo en nuestro rubro los centros donde son más atacados son en Lima Norte y Lima Sur que no tienen la seguridad que de pronto en San Isidro, en Viraflores, San Borja, contamos. Entonces nosotros estamos preocupados y solicitamos a la presidenta Edina Boluarte ahora que el Congreso le ha otorgado facultades en temas también de seguridad, pues es momento que tome las riendas del asunto y no podemos continuar así. Nosotros estamos con las justas ahogados. Como sabes, nosotros tenemos un proyecto de ley que ha sido aprobado para la reducción del IGB y entonces justamente para afrontar el costo que se ha incrementado a mantener nuestro rubro, pero encima le vamos a poner el tema de la inseguridad, ¿cómo vamos a terminar? O sea, no solamente es los asaltos que tú ves, son los cupos que piden sobre todo en el norte del país. Entonces las extorsiones, las estafas a las cuales se tienen que enfrentar porque ellos solicitan préstamos y de pronto hipotecan y no reciben lo que han solicitado. O sea, hay muchas modalidades que en este momento está imperando en nuestro país y ya está la cosa sin control, ¿no? Así es, estamos viendo barberías, peluquerías, en fin, todo lo que tiene que ver con el rubro, de la belleza, en la mira, de la criminalidad. Y muchos dueños se ven en la obligación de pagar y no denunciar porque quieren seguir con el negocio abierto. Claro, porque tiene que sobrevivir, tiene una familia detrás que mantener. O sea, yo quiero que entienda la presidenta que este problema nos ataca de una manera que al final pone en riesgo el bienestar de nuestras familias. Yo creo que ya es hora de que haga lo necesario para no seguir en esta situación. Sí, no, de verdad que estamos viendo una situación muy complicada. ¿A qué medidas toman ustedes como dueños, dueñas de estos establecimientos ante la inseguridad? ¿Colocan cámaras de seguridad? ¿Qué más medidas están utilizando o incorporando? Claro, lamentablemente las cámaras solamente nos sirve, claro. Prácticamente todas las peluquerías tienen sus cámaras. Pero lamentablemente esto solamente nos sirve para tener el momento en que hemos sido atacadas porque ahora, como ves, ellos se tapan el rostro y no hay forma de nosotros poder identificarlo. Lo que hemos hecho es que hemos solicitado a las municipalidades más seguridad, más serenos en las calles donde están los negocios. Tienen que entender también las municipalidades, ya que el Ejecutivo no puede. Ellos también tienen que hacer su trabajo. Para eso se pagan los arbitrios, para tener mayor seguridad. Sobre todo los negocios que también son los que tributan para que ellos tengan los recursos necesarios para justamente dar seguridad, ¿no? Y creo que dentro de su presupuesto es el rubro que mayor presupuesto tiene. Tú dirías, Rebeca, que viendo el momento que estamos atravesando, ¿es una buena inversión poner este tipo de negocios? Mira, la verdad es que creo que en esta situación crítica que vive el país es muy difícil iniciar un negocio. Justamente por lo que cuesta mantenerlo es que de alguna manera ellos se mantienen. Porque, como te explico, hay una familia detrás de cada pequeño negocio que necesita sobrevivir. Muchas veces, o sea, se enfrentan a la delincuencia porque es más importante la familia que su propia vida, ¿no? Entonces, yo creo que es necesario que el gobierno ya tome las riendas y se ponga a trabajar en el tema de seguridad, ¿no? Y hablando del gobierno, hacías mención hace unos instantes sobre este proyecto de ley que propone bajar el IGB a las peluquerías. ¿Qué opinas sobre lo que ha dicho el Ministerio de Economía y Finanzas? Que el proyecto solo beneficiaría a una fracción marginal de las peluquerías, ya que el 84% de las empresas del sector, es decir, más de 15 mil, pertenece al nuevo régimen único simplificado y no declara o paga IGB. Es decir, la medida solo se aplicaría sobre el 16% de los contribuyentes del sector y solo beneficiaría a las grandes cadenas. Bueno, el ministro ve la parte política, parece que no le han mostrado realmente cuál es la situación. No solamente se van a beneficiar los 5 mil 300 que quedan. Hay 28 mil emprendedores que han migrado al régimen rus para sobrevivir. Es decir, que hay un bolsón de 28 mil que antes tributaba IGB y que ahora no lo hace por las circunstancias, por este tema de la delincuencia. Necesita tener un fondo y lamentablemente esta situación a lo único que los lleva es a evadir. A evadir porque no hay otra alternativa que mantener a su familia. Por encima de cumplir con las obligaciones laborales, creo que para toda persona es más importante el bienestar de su familia. Entonces, yo le pido al ministro de Economía, por favor, que piense que esos pequeños emprendedores que han tenido que emigrar al RUSS no tienen derecho a nada, no pueden pedir préstamos, no existen para el sistema financiero, no pueden emitir facturas. Entonces, ese límite de 8 mil soles que tienen para crecer nos hace cometer faltas tributarias que ellos no quieren. Entonces, por favor, al ministro, no se deje llevar por lo que dicen muchos. Nosotros que estamos dentro sabemos cuál es nuestra realidad y sí, le aseguramos que hace muchos años, desde el 2016, nuestro rubro se ha ido contrayendo. Ahora, las famosas cadenas a las que ellos se refieren, habían 800 peluquerías que pertenecían a la cadena, a las cadenas. Ahora solamente quedan 400. ¿Quieren terminar desapareciendo nuestro rubro? Un rubro que ha sido dejado de lado por diferentes gobiernos. Hemos tenido que batallar para el tema de la apertura de la pandemia, enfrentarnos a los gobiernos anteriores. Entonces, no estamos pidiéndole un beneficio social, le estamos pidiendo la posibilidad de que nos dejen sobrevivir a esta crisis y sobre todo la inseguridad que este pequeño bolsón que vamos a percibir va a ser para asumir esos costos que en este momento estamos cargando. Le pedimos a la presidenta Dina Boluarte, por favor, que no lo observe, porque para nosotros sería de verdad aniquilar aquellos pequeños negocios que todavía tributan IGB. Esos 6 millones que dicen que se pierde, que lo tome el gobierno como una inversión a mediano y largo plazo, que va a hacer que esos chiquitos que están en el RUS, que han tenido que emigrar a ese régimen, vuelvan a tributar IGB. Entonces, yo le pido eso a la presidenta. Es la posición de la Asociación Peruana de Empresarios de la Belleza. Agradecemos mucho a Rebeca Antezana por esta entrevista. Rebeca, hasta una próxima oportunidad. Buena tarde. Gracias, hasta luego. 1.55, vamos a retomar.